Es una historia que salió del Celta B, el último año que jugó en el Celta B disfrutamos de un año muy bueno, el equipo estuvo prácticamente todo el año peleando por el liderato en esas posiciones y escuchábamos mucho una canción que es la de Panda antes de los partidos y de ahí se empezó a llamar un poco al equipo el Panda Team, continuamente en redes sociales se referían a nosotros como el Panda Team, el Panda Team y la verdad que muchos nos quedamos con ese pequeño apodo, en segunda a mí al año siguiente se me empezó a llamar el Panda y ahí se quedó y bueno, creo que es bonito porque me recuerda a un año muy importante para mí en el que a nivel personal crecí mucho, a nivel deportivo igual y creo que en ese sentido me llevo un buen recuerdo de muy buena gente y una gran temporada. Sí, bueno, no solo yo, Gus Ledes que juegan en el Numancia, Kevin Vázquez que juega en el Celta, Bryce Méndez también en el Celta, bueno, somos jugadores que nos ha quedado un poco marcados de ahí, algunos lo usamos más, otros menos, pero somos muchos los que nos lo hemos quedado un poco.